La típica fiesta de San Antón se celebra en Barcelona con arreglo a todos sus clásicos ritos. En la ronda de San Pablo y ante las escuelas Pías, se procede a la bendición de diversos amigos del hombre y durante todo el día se efectúan los tradicionales desfiles a pesar de la inclemencia del tiempo. Recorren las calles de la ciudad carrozas representativas de los distintos oficios e industrias. El Instituto de Cultura para la Mujer de la Sección Femenina de Falange se dan lecciones de cocina práctica. El cocinero señor Rondisoni va a preparar un pollo a la americana. La cacerola no se come como es natural, pero queda impregnada de manteca como una tostada. Y las gentiles alumnas y futuras amas de hogar toman nota. Ahora hay que preparar los aderezos. Y las alumnas siguen tomando nota. Los dueños de casa no deben impacientarse porque no esté preparada la comida. Como ven ustedes, el problema es más complicado de lo que parece. Y la esposa o la cocinera siempre tienen razón. Cuando el pollo entra en escena, las alumnas ríen. Algún chiste sin duda sobre su calidad de tomatero. Y luego la salsa. Será un plato exquisito. También aquí se enseña a condimentar los sabrosos postres. Que aprovechen. En las cercanías de la Villa de Caldas de Montbuy, la Diputación Provincial de Barcelona tiene instalada su escuela práctica de agricultura. Los alumnos cursan en ella estudios teórico prácticos de esta actividad que tan fundamental es para la producción y la economía de la nación. Acuden los alumnos al trabajo, que varía según las estaciones del año y de acuerdo con las exigencias de los cultivos y de las explotaciones de la granja experimental. El cuidado de los árboles frutales es objeto de un especial interés. El profesor dirige la poda de estos manzanos. Para adaptar la producción frutícola a la variedad que estima más el mercado, se utiliza la práctica del injerto. Una parcela de viña es labrada convenientemente para dar a las raíces una mayor posibilidad de desarrollo, a la par que se destruyen las malas hierbas con el fin de lograr una abundante vendimia. Los alumnos se ensayan por grupos en los movimientos rítmicos de la siembra a voleo. En esta escuela se utilizan también máquinas sembradoras y un arado tipo bravan que transforma el yermo en tierra fértil. El director de la escuela, acompañado de varios alumnos, gira una visita a las parcelas sembradas en proceso de selección, estudiando las formas del desarrollo. El cuidado de la exposición de anatomía e higiene patrocinada por la cefatura del Servicio Provincial de Falange, preside el acto el gobernador civil camarada Correa Benglison. Esta exposición, que consta de 22 cuadros explicativos, está instalada en el Instituto de la Mujer y es un jalón importante en la campaña realizada para divulgar las funciones del organismo humano. Cerca de tres años han invertido expertos técnicos en la construcción del hombre de cristal, en el cual pueden estudiarse las diversas formas anatómicas y la circulación sanguínea. En Barcelona se inaugura la 12 Feria Internacional de Muestras bajo la presidencia del ministro de la República. El ministro de Industria y Comercio, en representación de su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco. En el pabellón suizo, descuellan por la importancia de su instalación, las exhibiciones de maquinaria, donde se revela el alto grado de perfección mecánica alcanzada por este país. En el pabellón de Chile se halla la instalación de la Sociedad Importadora Española del Nitrato con un gráfico de las minas. En el pabellón de Francia son muy importantes las instalaciones consagradas a la moda. El ministro de Industria y Comercio, don Demetrio Carceller, acompañado por el gobernador civil y jefe provincial del movimiento y otras autoridades, recorre la feria. En el pabellón central está la industria nacional textil, que comprende más de 150 instalaciones de diferentes empresas, entre las que sobresalen las del Grupo Textil de Barcelona. En las exposiciones de Gerona existe la reproducción de un castillo y la exhibición de productos típicos, especialmente los dedicados a la manufactura del corcho. En el pabellón del Hispano Suiza, el público puede contemplar los mejores modelos de ómnibus y de trolebuses nacionales. La Compañía Telefónica Nacional de España ha instalado un completo servicio dedicado especialmente a la feria. Los muñecos del pabellón de Francia ponen una nota de humorística gracia.